Hola a todos, nuevo video del curso de Codenighter donde estaremos trabajando con la librería Session aunque anteriormente ya hemos utilizado dicha librería cuando trabajamos con la librería Card y creamos nuestro carrito de compra pero vamos a refrescar lo visto anteriormente así como algunos otros conceptos o mejor dicho métodos que posee esta librería los cuales no vimos en dicho video tutorial bueno yo creo que no es necesario explicar que es una sesión pero por si alguien aún no tiene el conocimiento son variables que no se borran o no pierden su valor al recargar el navegador no es como una variable PHP que al hacer una nueva solicitud al navegador o al servidor en este caso pierde su valor en este caso son variables que estarán disponibles a lo largo de toda nuestra aplicación es decir en todas las vistas, en todos los controladores y en todos los modelos podremos acceder a ellas ¿dónde debemos usarlas? las variables de sesión tienen infinidad de usos pero son especialmente útiles al momento de crear un inicio de sesión o mecanismo de login en nuestra aplicación también para un carrito de compras o para guardar algún valor que queremos que esté disponible a lo largo de toda nuestra aplicación son verdaderas sesiones las de Codenighter en realidad no son sesiones ya que Codenighter no utiliza $Session para crearlas sino que se trata de cookies donde almacena los valores dándonos también la posibilidad de almacenar dichos datos en una tabla de la base de datos para mayor seguridad si ustedes ya han trabajado con sesiones en PHP lo más seguro es que hayan trabajado con $Session que es lo que nos permite setear y recibir valores de sesión en este caso Codenighter no lo hace de esa manera sino que trabaja con cookies por eso no son verdaderas sesiones como tal la misma librería de Codenighter documentación especifica que no son sesiones nativas de PHP sino que utiliza sus propios mecanismos como funcionan estas sesiones Codenighter genera un ID único para cada sección este ID está encriptado en un MD5 el cual se regenera automáticamente cada cierto tiempo este tiempo de regeneración lo podemos configurar nosotros en el archivo config en dicha sesión se almacena la dirección IP del usuario los primeros 50 caracteres del user agent del usuario recuerden que son la cadena enviada por el navegador que indica que versión de navegador estamos usando o sistema operativo y ciertos datos que envía además guarda una marca de tiempo de la última actividad del usuario dicha marca de tiempo solo es actualizada cuando se cumple el tiempo específico para la regeneración del ID es decir, si ustedes actualizan su aplicación van a ver que la marca de tiempo no se actualiza hasta que no haya pasado el tiempo especificado para la regeneración automática del ID también nos brinda la posibilidad de almacenar cualquier otro dato que requiramos esto es lo importante de esta librería que nos permite guardar cualquier tipo de dato y los datos guardados en la sesión pueden estar encriptados si así lo especificamos algo que es totalmente recomendable para garantizar la seguridad de los datos allí almacenados y algunas notas que deben tener en cuenta es que aunque no es necesario almacenar los datos en la base de datos se recomienda dicho almacenamiento si la cantidad de datos a manejar es superior a 4 kilobytes ya que es el tamaño límite de una cookie por ejemplo, si ustedes están trabajando con la librería cart como se lo mencioné en dicho video tutorial deben utilizar obligatoriamente lo que es la tabla para almacenar los datos de la cookie ya que con 4 kilobytes no les bastará para almacenar todo lo que necesitan es obligatorio configurar el encryption key así no encriptemos las sesiones esto lo tenemos configurado desde video tutoriales anteriores de igual manera vamos a ver donde se hace y al crear nuestros datos de sesión debemos evitar la utilización de nombres es que comiencen con el prefijo flash-bajo o piso ya que el mismo utilizado por flash data eso lo vamos a ver que son los flash data estas son las preferencias de la librería session el ses-cookie-name que es el nombre que va a crearle a la sesión el ses-expiration que es el tiempo de vida de dicha sesión el ses-expire-on-close si queremos especificar que la sesión expire cuando el navegador se cierre el ses-encrypt-cookie es que si queremos encriptar los datos de la sesión el ses-use-database eso ya lo configuramos anteriormente en el video tutorial de la librería card es para que los datos se guarden en la base de datos el ses-table-name es donde el nombre de la tabla donde se van a guardar dichos datos que por defecto es seis sesiones el ses-time-to-date esto es donde podemos configurar el tiempo para regenerar automáticamente la id de la sesión y el ses-match-ip y match-user-agen que especifican que la ip que contenga el usuario y el user-agen que me esté enviando debe ser igual al que ya tiene guardado es decir, el puede tener el mismo id de sesión pero si el match-ip y el user-agen no coinciden con el que ya tiene almacenado en la base de datos pues se regenerará la sesión y se creará una sesión nueva para estos dos parámetros es obligatorio que se haya especificado que se utilice la base de datos para guardar los datos de la sesión y finalmente podemos ver los métodos que nos brinda la librería el primero es user-data y le pasamos como parámetro un ítem o un nombre de algún ítem del array es para obtener los datos que tenemos guardados es decir, mediante este método podemos obtener algunos de los datos que tenemos en la sesión el set-user-data es para setear datos en la variable de sesión y lo podemos hacer de dos maneras pasando un array con los diferentes datos que vamos a setear o pasando clave de valor de lo que vamos a setear el un-set-data es lo contrario del set-user-data lo que nos permite es borrar datos también permite pasar un ítem para borrar solo un ítem o del array del ítem perdón de la sesión o un array de todos los que queremos borrar en este caso set-flash-data permite clave de valor esto vamos a ver que es y set-flash-data también me permite un array hit-flash-data lo voy a explicar cuando estemos trabajando con él y set-destroy me permite destruir todas las variables bien esto es la introducción de este video tutorial ahora vamos a la práctica aquí estamos en nuestra aplicación pueden ver un cambio en la parte izquierda que es un formulario que dice login ya me imagino que saben lo que vamos a hacer en este video tutorial pero para los que aún no se lo imaginan que sé que no hay ninguno que no se lo imaginan todos saben ya vamos a crear un inicio de sesión así aprovecho de satisfacer algunos requerimientos a algunas personas que me pidieron que si podía enseñar en un video un inicio de sesión con CodeNighter bueno en este video tutorial vamos a estar haciéndolo para que vean que es bastante sencillo en este caso lo que cree es un simple formulario vamos a ver donde lo cree lo cree dentro de view en las plantillas en frontend en el sidebar dentro de la side creo un h3 con título login y creo un form con un nombre inicio de sesión por el método post y un action que aún está sin definir tenemos dos campos uno tipo texto y otro tipo password uno llamado user y otro llamado password con los placeholders configurados para que me muestre este pequeño texto dentro del formulario dentro del campo y un botón tipo submit con llamado login y con el valor login para ello a los interesados creé algunos estilos CSS pueden verlos por aquí un asai h3 le doy un color el mismo color que las demás letras que habíamos configurado en los LI un padding left de 30 píxeles una configuración para el form que tengo un margen superior e inferior de 0 y izquierdo y derecho de 15 píxeles un padding botón de 20 píxeles y un pequeño borde para una separación así como los inputs tienen un margin leg de 30 píxeles y un padding de 5 píxeles arriba y abajo y de 10 píxeles a la izquierda y a la derecha eso es algo sencillo pero eso le dan a ustedes mismos el estilo que requieran recuerden que esto es un sencillo estilo allí para que no se vea tan feo y ustedes deben utilizar lo que a ustedes les parezca más visual ok en este caso vamos a estar trabajando con lo que es el archivo sidebar lógicamente por acá tenemos un controlador aún no lo tenemos vamos a crear un controlador que se llame usuarios vamos a crearlo de una vez usuarios con el contenido que siempre le colocamos un controlador que es el nombre y que extienda de CI controller y lógicamente su constructor por si lo necesitamos aunque como les dije siempre es recomendable colocarle un constructor en el caso del modelo no vamos a crear un modelo ya que cuando trabajamos con la librería form validation creamos un modelo para usuarios donde podríamos chequear si el email que estaba ingresando el usuario ya estaba registrado en la base de datos o no aquí vamos a crear un nuevo método que se llama login entonces lo primero vamos a trabajar con nuestro controlador usuarios vamos a crear un método que se llame login y vamos a hacer que nuestro formulario vaya lógicamente a base url controlador usuarios método login ok eso es el cambio que vamos a hacer en nuestro formulario podemos ver que haya funcionado viendo el código fuente donde aquí tenemos por aquí está el formulario aquí está va a ir a aplicación.com usuarios login lógicamente en usuarios login vamos a recibir estos datos y vamos a hacer lo siguiente vamos a crear una variable llamada usuario donde vamos a recibir por post el nombre del campo que tengamos aquí en este caso es user y vamos a hacer algo similar con el password yo ya tengo en la base de datos ya habíamos creado también lo que era la tabla usuarios en esa ocasión ya mencionada vamos aquí dice aplicación aquí está la estructura puede ser un poco diferente a la que ustedes tengan porque yo perdí toda mi base de datos y tuve que volverla a crear e incluso perdí el archivo wordbench con que lo hice así que puede ser que haya algunos cambios o no se vea exactamente igual a la que ustedes tengan en su en su proyecto si han seguido exactamente igual el curso ya esto tiene un dato que ingrese yo en este caso es mi persona el usuario el password está encriptado en MD5 es 123456 aunque yo les recomiendo otro tipo de encriptaciones por eso lo veremos ya después este otro tipo de encriptaciones para que todo sea más seguro mi nombre mi apellido y mi correo ok con esta tabla es la que vamos a estar trabajando aquí ya vamos a ir aplicando lo visto en los videos anteriores que era this security xss clean recuerden que debemos este proteger nuestras aplicaciones y como yo les dije a mi me gustaba colocar strip tags antes del xss clean ok vamos a hacer lo mismo con lo que es password lógicamente luego de todo esto de eliminar las etiquetas que no nos convengan y hacer la limpieza xss vamos a hacer un llamado al método MD5 para que nos encripte la contraseña a MD5 ok ahora vamos a hacer nuestro método vamos a hacerlo en este caso en la parte superior que se llame login esto va a recibir dos valores uno es el usuario y el otro es el password recuerden que deberían validar que los campos estén llenos que tengan el formato correcto en este caso no lo vamos a hacer ok vamos a hacer primero un login sencillo donde va a decir this db where usuario perdón user ya que ese es el nombre que tiene el campo en la base de datos user sea igual a la variable usuario que estoy recibiendo también hacemos otro word donde password sea igual a la variable password que estoy recibiendo y consulta igual a this db en este caso vamos a usar get porque estamos consultando un solo valor y vamos a decir si consulta null rows al igual que lo tenemos aquí abajo es mayor de 0 vamos a retornar true primero vamos a hacerlo así a ver si funciona si no vamos a retornar lo siguiente el usuario o contraseña es incorrecto hay una manera mucho mejor de hacer un login también lo vamos a hacer en este mismo video tutorial ya que aquí el usuario no va a saber en que se está equivocando en caso que que si esté ingresando los datos correctos él piense que esté ingresando los datos correctos pero no va a saber cuál de los dos datos es el incorrecto ya que solo le decimos el usuario o contraseña es incorrecto luego de que esto no funcione que podamos iniciar sesión vamos a crear lo que es un un inicio de sesión mucho mejor en este caso aquí faltó algo es crear la variable de sesión para esto vamos a empezar a usar uno de los métodos de la librería sesión recuerden que necesitamos cargar la librería sesión porque en nuestro config en nuestro autoload perdón tenemos la librería sesión perdón por aquí como que no está no está cargada bueno la librería carga de manera automática la librería sesión si no funciona bueno la cargamos nosotros manualmente y recuerden que necesitamos obligatoriamente un script ok que es este que tenemos acá esto lo creamos en el video en videos anteriores es un valor en MD5 contiene 32 caracteres exactos que es lo que necesita la librería sesión para encriptar sus datos ok aquí vamos a decir set user data y vamos a hacer lo siguiente hay dos maneras de configurarlo uno es clave valor en este caso vamos a crearlo así vamos a decir login y vamos a decir que es consulta punto user es decir el valor de la base de datos en este caso no se hace de esta manera cuando es clave valor es la clave coma valor y vamos a hacer lo mismo donde vamos a almacenar su correo recuerden que esto lo estoy haciendo de manera arbitraria este para mostrarles cómo funciona ustedes pueden requerir almacenar otro tipo de valores o no almacenar estos valores que estamos viendo aquí ahora bien creado esto podemos ir al controlador a configurarlo yo creo que en este caso no va a ser necesario return true este vamos a ir viendo en el video de qué manera nos va a funcionar tal vez de esta manera no nos funcione pero recuerden que es mejor ir analizándolo en el mismo video ya que así ustedes aprenden a hacerlo por su cuenta también ok luego de que en nuestro método login de nuestro controlador hayamos obtenido nuestros datos lo que vamos a hacer es lo siguiente este creo que no está autocargado el vamos a ver en el autoload perdón este autoload es de otro proyecto este en este autoload no está autocargado ningún modelo y no necesitamos que esté autocargado por lo tanto vamos a cargarlo en esta parte this load model autocargarlo no va a cargarlo perdón usuarios model ok y aquí vamos a hacer this usuarios model login y le vamos a pasar los valores que requiere que son usuario y password ok de esa manera este estaría configurado aunque aquí falta hacer otros 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 configuraciones vamos a nuestro sidebar y nosotros necesitamos que esto solo se muestre cuando la variable de sesión esté creada entonces vamos a hacer lo siguiente primero vamos a crear en esta parte en esta parte de arriba un if que diga lo siguiente this session usar data recuerden este es el método para obtener algún valor y vamos a intentar obtener algún valor de los ítems configurados en el modelo en este caso vamos a guiarnos por login es decir si se creó la variable sesión login que haga esto perdón si no se ha creado que me muestre el login y aquí cerramos nuestro if ok si no se ha creado la variable de sesión que muestre el formulario de login por el contrario si se creó la variable de sesión por los momentos vamos a hacer lo siguiente vamos a mostrar bienvenido recuerden que solo por ejemplo ustedes hacen el mensaje como ustedes lo quieran o mostran lo que ustedes quieran y vamos a mostrar usuario y vamos a mandar imprimir esta variable de sesión es decir el login del usuario y en otra etiqueta p imprimimos su email esto es para que vean no es necesario imprimir el email pero es para que vean que estamos obteniendo los dos los dos datos de esta de la base de datos perdón entonces nos llevamos este valor y lo colocamos acá vamos a actualizar nuestra pantalla no debería dar ningún error ahí está como no existe la variable de sesión pues no 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 la estamos mostrando como les dije en la introducción del video coeniter crea una variable de sesión por defecto vamos a ver nuestro inspector de elementos y vamos a ver en recursos y aquí la tenemos en este caso yo lo tengo configurado como sesión eso lo podemos configurar en el config en esta parte que está aquí por defecto si sesión podrán observar que cuando actualice la página va a aparecer una nueva variable de sesión ahí está si sesión esta ya quedó inválida en este caso la variable el dato no está encriptado como tal y podemos ver en la tabla si sesión que ya utilizamos anteriormente por lo tanto no lo voy a explicar mucho todas las sesiones que se han creado anteriormente voy a borrarlas todas y voy a actualizar allí podremos ver esta es la sesión en nuestro caso este es el ID de nuestra sesión ok las configuraciones las vamos a terminar de ver al final pero es para que ustedes sepan que cuando vayan a buscar el nombre de la sesión pues será este que tienen aquí en esta parte entonces esto lo vamos a configurar si nosotros le damos login se va a ir al controlador y en este caso me equivoqué en el en esta parte en el controlador perdón es strip tags coloque una t de más ok entonces ahora lo que vamos a terminar de configurar la funcionalidad de nuestro formulario es decir cuando dé login voy a recibir los datos en mi controlador voy a consultar en el modelo si los datos en realidad están correctos si están correctos lo que voy a hacer es crear la sesión y al crear la sesión pues se me va a quitar el formulario de inicio de sesión y se me va a mostrar mi mensaje de bienvenida eso es lo que vamos a hacer a continuación bueno antes de continuar hice unas pequeñas revisiones en el código más que todo en el modelo y hay varios errores los cuales vamos a solucionar inmediatamente para evitar más pérdidas de tiempo aquí falta la palabra sesión lógicamente tenemos que llamar a la librería este este return true en realidad no lo necesitamos aquí no lo vamos a hacer así lo vamos a hacer de otra manera y en la parte superior faltó indicar de que este tabla vamos a hacer la consulta en este caso usuarios aquí también faltó un método que es consulta igual a consulta punto este puntero perdón row ok anteriormente indique que que usamos que es porque íbamos a consultar un solo un solo dato de un solo usuario es algo errado en ese caso me referiera a row me confundí es más me había faltado este método ok de esta manera debería funcionar otra cosa que debemos hacer este aquí hice unas pruebas voy a borrar las cookies que se hayan creado en mis pruebas porque no quiero que el video se extienda mucho voy a borrar esta cookie así como voy a borrar el contenido de en este caso seis sessions las dos cosas que tengo aquí ya que el video se va a extender un poco entonces quiero evitar que se extienda mucho más de lo que ya se va a extender ok en este caso vamos a analizarlo el flujo de datos el usuario ve el formulario escribe los datos los datos se envían al controlador usuarios el controlador usuario los limpia convierte la contraseña MD5 y hace un llamado al método login del usuario model dicho método consulta en la base de datos y si encuentra algún valor crea las variables de sesión si no va a retornar un mensaje en este caso no lo vamos a hacer así sino que vamos a usar un método que se llama this session y flash data perdón set este también recibe pares de valores para valor clave de valor en este caso sería vamos a colocar una aquí que diga falla mensaje o algo así lo que ustedes desean y bueno por los momentos no la vamos a estar usando pero para que esté seteado de una vez ya vamos a ver para qué ok en el controlador luego esto nos retorna algo algo nos retorna el controlador y aquí vamos a hacer un redirect vamos a redirigir a donde nosotros queramos que el usuario vaya después de haber iniciado sesión en este caso como yo lo voy a redirigir a la misma página no voy a hacer ningún tipo de validación de verificación si yo lo quisiera redirigir a un sitio privado donde solo él puede acceder debo hacer una verificación de qué me está retornando el modelo en este caso tendría que retornar algún valor cuando sea correcto y otro valor cuando sea incorrecto y verificarlo en el controlador ese tipo de verificaciones la vamos a hacer en el proyecto final aunque ya tengo varios proyectos donde hagamos un inicio de sesión completo así como un inicio de sesión con ajax que son los que particularmente me gustan más no me gustan este tipo de inicio de sesión mediante post ok vamos a redirigir al base url vamos a ver si esto funciona ok voy a escribir un dato que existe en la base de datos evorio y 123456 la clave login como ven ahora me dice bienvenido usuario evorio y me coloca mi email que es el que está guardado en la base de datos como ven analicemos el nuevo flujo de datos recibe los datos los envía al modelo en este caso existe el valor y crea dos dos datos al arreglo de sesión en uno coloca el usuario y en el otro coloca el email del usuario entonces en mi sidebar ya como recargo con la página se ejecute el else que es si existe la variable de sesión login pues me va a mostrar un mensaje donde uno me va a mostrar el login y el otro me va a mostrar el email si vamos a nuestra base de datos a nuestra tabla sessions aquí se crea unos datos en el campo de user data en formato json y como ven me dice el eborio y el email el login es eborio y el email es este valor es decir lo que configure aquí en mi modelo perdón este no es el modelo en esta parte que está aquí ahora vamos a ver de qué manera esto nos lo podemos ahorrar en unas líneas más pequeñas haciendo lo siguiente voy a crear un array claro este no va a ocupar más líneas quiere decir que es data pero es un método más sencillo y voy a decir que es un array y aquí puedes clasificar todos los valores que yo quiera en este caso login con el puntero digo que es esto esto lo hago para que vean el otro método de asignar valores recuerden que permite mediante un array o mediante claves pares de clave valor perdón ok y aquí colocamos el email del usuario en este caso voy a hacer aquí va un punto y coma un solo llamado y le paso ese a ese de arreglo data lógicamente pude haber creado directamente este array en esta parte ustedes lo hacen de la manera que ustedes quieran de esta forma también se funciona el flash data me permite enviar pares de valores o me permite enviar un array ahora vamos a ver como usar este flash data en el caso de que esto se ejecute de manera incorrecta vamos a imprimir debajo del formulario vamos a crear una etiqueta p y vamos a hacer lo siguiente vamos a abrir php y hacemos un eco a este método this session flash data y colocamos el valor que creamos en esta parte aquí que era mensaje y vamos a ver para que funciona esto que acabamos de crear y bueno les voy a explicar la funcionalidad de flash data en este caso en el modelo si los datos del usuario son correctos se crea la variable de sesión o los datos de sesión de dicho usuario si no son correctos se crea un flash data que es un flash data es una variable de sesión que solo está disponible por una petición del servidor es decir que cuando el servidor se recargue la variable va a existir pero cuando se vuelva a recargar es decir en una segunda petición la dicha variable ya no va a existir y nos va a servir para mostrarle un mensaje al usuario de que sus datos son incorrectos ok en este caso por los momentos no podemos probarlo aquí ya que tenemos esto iniciado y no tenemos forma de de crear el de volver a iniciar sesión para ello podemos ir aquí a la base de datos borrar los datos de la sesión directamente y cuando actualicemos bueno en este caso no funcionó debemos de nuevo ir a recursos la cookie y borrar la cookie cuando actualicemos va a aparecer nuestro formulario en este caso vamos a ver aquí está el lo que es el el mensaje que va a aparecer en caso de que no se inicie la sesión correctamente va a aparecer el flash data no hay problema que lo manden imprimir así no existe ya que coneter internamente verifica si existe o no existe vamos a escribir cualquier valor cuando le demos login como ven aparece el mensaje el usuario o contraseña es incorrecto como les dije está activo solo por una petición del servidor cuando vuelva a actualizar dicho valor ya no existe aunque ahí existe la posibilidad de conservarlo con el kickflash data en ese caso podemos obtener mantener el kickflash data por una petición adicional más ok en este caso vamos ahora a crear lo que sería el botón de cerrar sesión vamos a iniciar sesión evorio 1, 2, 3, 4, 5, 6 presionamos login se crea la sesión y vamos a crear en esta parte un botón o un hriff vamos a crearlo con un hriff para no tener que crear un método un formulario perdón lo vamos a enviar mi base url como siempre al controlador usuarios al método logout y vamos a escribir cerrar sesión ahí está cerrar sesión y vamos a crear en nuestro controlador un método llamado logout y vamos a hacer y vamos a hacer lo siguiente this sesión set perdón en este caso creo que es this sesión ses destroy y por supuesto hacemos lo mismo redirigimos al usuario hacia la misma página ok vamos a dar clic en cerrar sesión usuario hubo un error aquí en el enlace es usuarios actualizamos hacemos clic y cerró la sesión volvemos a iniciar sesión y todo funciona correctamente en el caso que escriba algún dato erróneo pues me va a decir que el usuario o contraseña es incorrecto para eso estamos usando el flash data en el caso que yo haga lo siguiente vamos a ver si funciona hay un método que se llama this sesión y se llama aquí flash data y debemos especificar cual de los flash data en este caso mensaje que nos hace esto esto teóricamente según la documentación nos permite que la variable flash data o la variable de sesión flash data esté activa por una consulta o una petición al servidor nueva vamos a probarlo 1,2,3,4,5,6 y colocamos otros datos ahí está teóricamente si actualizo debería seguir apareciendo el mensaje vamos a ver si es así ahí está sigue apareciendo pero ahora cuando vuelvo a actualizar siempre seguirá apareciendo ¿por qué? porque cada vez que carga me dice que siga manteniendo esa flash data de alguna manera en algún momento podría ustedes querer mantener una flash data por más tiempo y para eso tienen este método que lo pueden utilizar para dicha funcionalidad en este caso no lo vamos a utilizar lo vamos a dejar tal como estaba para que si el usuario se equivoca en sus datos le muestra el mensaje pero si llega a recargar la página ya no le muestra el mensaje como les dije cuando crean un flash data en este caso pueden hacerlo de la misma manera que con un set y user data pasando un array en este caso no lo vamos a hacer porque ya lo tenemos aquí creado en este caso ustedes pueden probar personalmente como crear un flash data con un array o otras pruebas cuando hicimos el login el cerrar sesión borramos todo lo que son los datos del usuario pero también podemos borrar datos específicos vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a loguearnos y vamos a modificar el cerrar sesión o el lagout y en lugar de colocar this set destroy que destruye toda la sesión vamos a colocar lo siguiente un set user data y vamos a especificar que queremos borrar en este caso para hacer una prueba vamos a borrar lo que es el email la sesión email esto borrará solo el valor de email de la variable de sesión cuando de cerrar sesión como ven ya email no existe porque lo borró de la sesión este método al igual que set user data y set flash data permite recibir un array con todos los valores de la variable de sesión que quisiéramos borrar eso lo di a modo de ejemplo ya que lo más recomendable o lo correcto sería destruir la sesión completa para que borre todos los datos que teníamos guardados en nuestra variable bien esto es un método de inicio de sesión bastante sencillo vamos a repasarlo tenemos un formulario que se muestra solo si no existe determinada variable de sesión tenemos una impresión de un flash data que es donde vamos a mostrar los mensajes cuando no exista el usuario y además creamos un controlador con dos métodos uno llamado login y otro llamado logout el llamado login lo que hace es recibir los datos desde el formulario y llama un método login que está en mi modelo dicho método compara el usuario y el password con los recibidos y en caso de que exista que sea correcto el resultado crea un dato en la sesión llamado login y otro dato llamado email con sus respectivos valores y en este caso estamos creando un array y luego creamos en caso de que no sean correctos los datos pues lo que crea es una variable flash data que es la que se va a mostrar aquí en esta parte del formulario cuando se se inicie la cuando se recargue la página eso es teóricamente lo que hace este método ahora vamos a hacer un login mucho más complejo y el que es correcto ok voy a comentar este y vamos a hacer uno nuevo perdón vamos a comentar todo el método y vamos a hacer uno nuevo en este caso el login si los datos están incorrectos me muestra que el usuario es incorrecto lo que yo quiero conseguir es que me muestre cual de los dos datos es el incorrecto para ello tenemos que hacer lo siguiente tenemos que hacer un word donde user sea igual a usuario de la tabla usuarios lógicamente creamos la variable consulta igual a this debe get ok como ven solo estamos comparando el nombre de usuario con el que estamos recibiendo vamos a decir que si consulta numrose es mayor que 0 quiere decir que dicho usuario es correcto ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a copiar esto que teníamos anteriormente y lo vamos a pegar acá ahora que hacemos ahora comparamos usuario y password completo en caso de que este if no se ejecute perdón aquí todavía falta algo decimos si para no escribir tanto vamos a copiarnos este if que tenemos aquí ahorita voy a explicar todo este procedimiento porque se hace ok esto lleva su respectivo else y este if lleva su respectivo else ahora vamos a analizar primero comparamos solo el usuario y verificamos si es mayor que 0 quiere decir que el usuario que estamos comparando existe ahora que hacemos comparamos usuario y contraseña si es mayor que 0 quiere decir que usuario y contraseña son correctos porque hacemos esta doble validación porque de esta manera podemos indicarle al usuario cual de sus dos datos es incorrecto si no se ejecuta este if quiere decir que el usuario que está ingresando es incorrecto entonces vamos a crear lo siguiente el usuario ingresado es incorrecto en el caso de que este if si se ejecute pero no se ejecute este if quiere decir que por lo menos el usuario es correcto pero el password ingresado es incorrecto entonces aquí vamos a colocar el password ingresado es incorrecto damos un poco de formato y está listo ahora cuando el usuario se equivoque en alguno de sus datos pues le va a dar el mensaje exacto de donde se está equivocando vamos a probarlo vamos a escribir datos incorrectos y dice usuarios modelware aquí tenemos un error this ok tvware se me olvidan los llamados a las clases actualicemos me dice el usuario ingresado es incorrecto ¿por qué? porque lo que estoy ingresando aquí en la parte de usuarios no existe en la base de datos ok ahora si yo escribo mi nombre de usuario correcto pero escribo mi contraseña incorrecta y presiono login me va a decir que el password ingresado es incorrecto como ven ahora el usuario siempre podrá saber cuál de los datos que está ingresando es incorrecto aquí deberíamos tener alguna forma de dejar el nombre de usuario escrito recuerden que eso lo podemos hacer con el form validation y si los escribo ambos correctos pues inicia la sesión normalmente y podemos cerrar la sesión también entonces analizando primero comparamos que el usuario exista en caso de que exista seguimos con la comparación en caso de que no enviamos un mensaje que dice que el usuario es incorrecto y en caso de que un usuario exista hacemos la comparación de usuario y contraseña y si existen allí si creamos las variables de sesión y en caso de que no existan enviamos el mensaje correspondiente ustedes deciden cual de los dos métodos les gusta más a mi me parece mucho mejor este método ya que este método le da la información correcta al usuario de que en que error está incurriendo al ingresar los datos ahora queda por ver lo que son las preferencias de la de la librería security eso lo podemos ver aquí perdón librería security no es de la librería sesión y es en esta parte ya el sescukin name vimos al principio que es el nombre que le creará codeniter a la sesión vamos a tener abierto nuestro inspector de elementos en resource en cookies y como ven se llama say session si ustedes especifican otro valor aquí por ejemplo sesión de aplicación cuando actualicen pues lógicamente va a crear una nueva sesión con ese nombre que ustedes han creado esto ya ustedes lo configuran como ustedes quieran con los datos que ustedes crean necesarios el sex expiration es cuando ustedes quieren que la sesión expire si ven cuando la sesión se crea aquí tiene un valor de expiración aquí dice que va a expirar a las 3 de la mañana mi servidor está mal configurado tiene actualmente la 1 de la mañana y pues le está dando un valor de expiración de 2 horas esto ustedes lo pueden configurar como ustedes quieran es decir con el valor que ustedes necesiten al igual que esta configuración que está aquí es el tiempo necesario para que se actualice lo que es el ID de sesión de manera automática aquí se actualiza cada 300 segundos que son 5 minutos y cada 300 segundos o 5 minutos es que ustedes verán que este valor cambia es decir el Last Activity por más que ustedes actualicen el Last Activity no va a cambiar hasta que no haya pasado ese tiempo esto ya lo vimos en el video de la librería Cart que era el nombre de la tabla donde va a guardar los datos es decir esta que estamos trabajando aquí en PHP My Admin el Use Database también lo vimos que es para que pueda trabajar con la base de datos y hay otras configuraciones en este caso que es Match IP y Match User Agent que requieren que siempre la IP del usuario que esté creada en su sesión coincida con la que está en la tabla o guardada en su sesión actual si no coinciden quiere decir que la cookie no es válida o la variable de sesión no es válida y este hace una regeneración de la una regeneración de la IP y falta por ver estos dos valores que es EncryptCookie para ello vamos a borrar las cookies que tenemos aquí vamos a deletear esta deletear o borrar cuando creamos una como ven cuando coloque el puntero ahí está todo el valor desencriptado en sus caracteres hexadecimal y si yo coloco esto en true va a utilizar el Encryption Key que tenemos creado aquí arriba para hacer una encriptación cuando actualice ahora el valor va a cambiar ahora está encriptado ok esto está encriptado con la librería Encrypt de Coheniter no utilice MD5 ya sino dicha librería esto se lo recomiendo que lo coloquen en true perdón se me está descargando la batería este si ven la sesión o la cookie tiene un valor de expiración de 2 horas configuramos acá si no queremos que expire nunca le podemos colocar un 0 cuando actualizamos vamos a borrarla y vamos a actualizarla ok ahí tiene en realidad una cookie no se puede colocar eterna solo que coloque un valor muy lejano en este caso está diciendo que va a expirar el miércoles 25 de mayo del 2016 es decir dentro de 2 años siempre que se actualice la cookie lo que le va a colocar es un valor muy alto y hay un valor que dice expire on close es que si queremos que la cookie expire al cerrarla vamos a borrar esta que tenemos aquí vamos a actualizarla y vamos a fijarnos como empiezan los datos dice que expira a las 3 y 55 de la mañana y el dato empieza por HRF vamos a cerrar el navegador y ahora cuando lo volvamos a abrir y vayamos a nuestra aplicación vamos a ver que dicha cookie aún existe o dicha variable de sesión como ustedes lo quieran ver vamos a recursos cookies y como ven ahí está la misma cookie dice que expira a las 3 y 55 y el mismo valor si nosotros queremos hacer que la cookie expire cuando lo cerremos tenemos que especificar este valor o cambiar este valor a true vamos a ver aquí nos vamos a fijar de igual manera en la fecha en la hora que es 3 y 55 y en el valor que comienza por HRF cuando yo cierre el navegador en este caso teníamos que borrarla primero ya que esa estaba configurada que no se borrara al cerrar vamos a hacerlo aún está recuerden que esta ya estaba creada vamos a cerrarla y vamos a actualizar como ven ahora se creó una nueva cookie y en este caso dice session es decir que cuando yo cierre el navegador se va a cerrar la cookie se va a eliminar en este caso empieza por porcentaje 2FA vamos a cerrarla volvemos a abrir y cuando abramos la aplicación o nuestro sitio web y vayamos a los recursos y veamos la cookie tendrá otro valor porque especificamos que cada vez que el navegador se cierre pues elimine la cookie allí ya depende de lo que ustedes quieran conseguir con la variable de sesión bien entonces ya vimos todo lo que era la librería session vamos a verificar en la documentación no vaya a ser que se me haya pasado algo por alto session vimos les explique que no utiliza las cookies que debemos configurar un encryption key como se carga la librería aunque nosotros la tenemos cargada de manera global recuerden que tenemos la librería card en caso de que no estén utilizando la librería card si la deben cargar en el autoload como les especifique anteriormente no es necesario cargar la librería session cuando ya hemos cargado la librería card aquí les explica explica como son los datos de sesión lo que contiene la sesión por defecto de codeniter utilizamos método user data como especificar como recuperar un valor como especificarlos bien sea por arreglos o por pares valores como remover datos con un set user data bien sea un solo ítem o un arreglo de datos utilizamos la flash data que son bastante útiles el kick flash data también lo utilizamos esto ya lo habíamos utilizado anteriormente y las configuraciones así como el set destroy y aquí están las especificaciones de cada una de las preferencias que me permite la librería bien entonces ya cumplimos nuestro objetivo de este video tutorial que era utilizar la librería de sesión y crear un inicio de sesión es bastante sencillo como ven la seguridad que tienes mínima solo hacemos una limpieza de los datos y lo encriptamos en MD5 que yo les recomendaría que encripten en SHA1 SHA256 SHA512 preferiblemente SHA512 ya que genera un string mucho más largo y menos desencriptable que en MD5 MD5 posee 32 caracteres y SHA512 procede 128 caracteres super encriptados lo que es un poco más confiable pueden investigar un poco como se utiliza SHA y una técnica de encriptación no de encriptación de darle mayor seguridad que se llama SALT o lo que sería SAL en inglés es decir la palabra SAL de la comida en inglés busquen un poco de información sobre eso se los recomiendo igual ya en los proyectos más profundos del final del curso yo voy a dar todo eso en caso de que no lo consigan o no lo o quieran que yo lo explique o no lo entiendan bien este es el final del video tutorial nos vemos en el siguiente video se despide de ustedes de Borio Linares en mi sitio web programacion.com.be hasta luego